Hola, hola, hola mi gente guapa Aquí un vídeo rapidito Estamos ya a nada A nada menos De entrar en el próximo mes de mayo Dentro de un ratito Estaremos ya Del mes 4 de abril Pasamos al mes 5, mayo Tres cartitas, vale Para que elijáis O si queréis elegid las tres Todas, una Y os voy a escuchar relativamente Las expresiones de las tres partes ¿En qué te va a pedir Este próximo mes de mayo Que te enfoques? Fíjate que facilito ¿En qué te va a pedir el mes de mayo que te enfoques? Mi izquierda Centro y mi derecha Y con un respectivo consejito Cada una En el centro queda la carta del juicio Que son llamadas Contestaciones Llamadas, contestaciones Fluidez de acontecimientos En torno a la comunicación Sin dilatarme Porque es rapidito Vuelvo y digo ¿Habéis elegido la opción de la izquierda? ¿En qué debéis de enfocaros? ¿Qué os dice el tarot? ¿En qué debéis de enfocaros una vez que empiece el mes de mayo? ¡Uh! Mira, miren Mes de mayo El papa es el mes 5 Mes de mayo Mes 5 ¿En qué debéis enfocaros? Debéis enfocaros Digamos que En vuestra sabiduría En vuestra sabiduría En Que no Fijéis vuestras metas Bajo ningún dogma Eso sí Que tengáis Con esa carta del juicio Que quedaba A final del mazo Que tengáis Buena comunicación Hago hablar nuevamente De la comunicación Que tengáis buena comunicación Con los demás Si sois jefes Si sois maestros Independientemente De lo que a cada uno se dedique Que sepáis tratar al otro Como un compañero Si tenéis más facultad que ellos En cualquier esfera No es que nadie sea más que nadie Eso no Eso nunca Pero si tenéis La voz O sea El El mando Voto y voz De estar Sobre Quizás Un liderazgo Para guiar a las otras personas Si os dice que va a ser el momento Cumbre Para que lo sepáis hacer Porque vais a estar muy receptivos Vais a estar con mucho conocimiento Vais a estar escuchando A vuestro maestro interior A vuestra intuición A vuestro guía Si sois vosotros los que estáis aquí Aprendan a escuchar A la persona Que se dirige a vosotros Buena comunicación Concilio En general Es una carta Bastante Bastante buena Y vuelvo y digo Si habéis elegido El montón de la izquierda Es este mes de mayo Eso sí Siempre Un momentito Que salta publicidad No me da la ganita De que se escuche la publicidad Ya bastante No la meten en la tele Y lo que no es en la tele Y voy a portarme bien Por donde voy a decidir Donde se tiene que meter Bueno El tema del papa Nuevos contratos Nuevas charlas Nuevos grupos El seguir En ese quehacer ¿Vale? Pero es una carta Muy positiva Cuidado Algo negativo del papa Que a veces Peca demasiado Moralista Tampoco hay que hacer Las cosas Cuidado con el exceso Del perfeccionismo ¿Vale? Cuidado con el exceso Del perfeccionismo Tanto de él a vosotros Como de vosotros a él O viceversa No seguir ningún dogma No dejaros No dejaros Manipular por ningún dogma Ni vuestro propio Ni de los demás Y sean flexibles Y sobre todo Humildad ¿Vale? Humildad A lo que los demás Nos tienen que enseñar Nos están enseñando Y lo que nosotros Podemos aportar A esa persona que enseña Porque aquí todos somos Maestros y alumnos De nosotros mismos De los demás Y de los demás De nosotros ¿Qué te aconseja la carta De consejo? Mira ¡Ja, ja! Que no pongas Ni peros Ni contras Ni bananas Ni guindas al pavo Que te rindas Y que aceptes Que aceptes Lo que un superior O lo que esa persona Con voz Voto y mando Tenga que decirte Adáptate No es momento de cambios No es momento de cambios Adáptate Integra Estate tranquilo Contigo mismo Contigo misma Porque Se necesita de un tiempo Y de un espacio Quizás para concretar Cosas Entre tú Y demás personas Y esas demás personas Y tú Opción del centro Para las energías de mayo ¡Uy! Las energías de mayo Bueno Las energías de mayo Opción del centro No te vas a enfocar más Te vas a enfocar más En tu Razocinio En tu mente Razocinio En poner límites Sanos para ti En encontrar Un equilibrio En actuar justo En aquello Que se vaya presentando Ser justo ¿Vale? Justo y equitativo Si se te presenta La ocasión De escuchar Alguna A ambas partes Escucha A ambas partes Sí O sea La carta de la justicia Es siempre Tener ese oído Prestar ese oído A ambas personas Que quizás requieran de ti Para un consejo Para una recomendación Para buscar un abogado El tema de la justicia No siempre son papeles Y juzgados Y Y tema del estado También puede ser que Eh Querer también saber La verdad de algo Ir a la profundidad De algo Para encontrar la verdad Ya no O sea No dejarte Cegar Por las circunstancias Sino Ir al fondo De un asunto Hasta encontrar la verdad Esa va a ser Tu misión En este mes de mayo ¿Qué te recomienda La carta de la muerte Que es la transformación Y la transición? Bueno Que sea como sea Ese cambio radical Que vayas a hacer En tu vida Esa decisión Que vas a tomar En tu vida Va a finiquitar Por y para siempre En una situación Acomódalo a tu circunstancia La decisión que tomas Decisión equitativa Para ser justa Y necesaria Sobre todo para ti Y para lo que Para el entorno Y encontrar el equilibrio Que tanto se necesita Lo que te dice La carta de la muerte Esa carta de consejo Es que No temas Al cambio Que vendrá Después O está viniendo Tras esa decisión Sigue cabalgando Porque detrás De una orilla Dejas una orilla Para emprenderte En otra Un cambio De 180 grados Para que no sepa Que busque Que un cambio De 180 grados Es como Un ejemplo rápido Un cambio De 180 grados Es como ver La luna llena A no verla A ser luna negra O luna nueva Fíjense El cambio De la luna llena A la no luna Pues así Un cambio trascendental Así que no tengas miedo Si tienes que Tomar la decisión De acabar con algo En tu vida Adelante Es el momento Y no hay marcha atrás No Hay marcha atrás Oción de Hemos visto La oción del centro Esta oción de mi derecha Bueno Pues en mayo ¿Qué te dice? En mayo ¿Dónde te tienes que enfocar? Tienes que enfocarte En ese éxito En ese triunfo En esa orientación En esa libertad En Es que la carta del sol Dios mío de mi vida Es que no tiene nada malo Lo único negativo Que puede tener Es siempre Ese exceso de confianza Pero en este caso Te dice Que tengas La total confianza De todo lo que Estás por sucederte Y todo lo que Está por venir La carta del sol Es tremenda Fíjense La carta de Que te aconseja Mira Sale la carta de la torre ¿Y qué te aconseja La carta de la torre? Te aconseja La carta de la torre Que tengas Libre tu mente De pensamientos Rígidos De estructuras Pasadas Que no vuelvas A vibrar En lo viejo Que una vez Que has emprendido Perdón Has emprendido Sí Has emprendido Un camino nuevo Rompe Rompe con estructuras Antiguas Rompe con miedos Cuidado con las pasiones Excesivas Porque la carta de la torre También son esas pasiones Excesivas La carta de la torre Son sucesos Fíjate Sucesos en este mes de mayo Que pueden ser Muy 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 Relevantes Para ti Porque es que se te quita Se te quita Es como que te desprendes De cargas De cargas No siempre de las personas Que estamos De las que estamos rodeados ¿No? O del otro O de la otra Si no De esa prisión mental En la que a veces entramos Hemos entrado Ahora ya Uno se libera Se libera ¿Qué te dice la carta de eso? Siéntate solamente En todo lo que te evoque Éxito Logro y triunfo Si tienes que romper Con cualquier estructura Con la zona cómoda Con derribar aquello que pensabas Que era sólido Y ahora resulta Que no Que ha sido movedizo Y estás a borde de caerte No tengas miedo Rompe Con todo lo que no te está dando tranquilidad Cuando rompas Esa estructura vieja Antigua Que ya no sirve Que ya no da para más Construir O sea Construirás De nuevo unas fortalezas Esa fortaleza Es la que te va a dar La libertad El éxito Y el logro Y el triunfo Gracias Hasta pronto